Acérquense todos, acérquense todos Ahora si, prepárense, se acabó la jugadera de carrito Con ustedes, con ustedes, DJ Ángel Bisprieto Tiene toda la música que quieres escuchar Y por qué no, aprovechar este momento Y decirte que me gustas demasiado Tu belleza me ha dejado impresionado Y por qué no, aprovechar este momento Y decirte que me gustas demasiado Tu belleza me ha dejado impresionado Son tus ojos tan hermosos, es tu cuerpo majestuoso Son tus labios tan carnosos los que quiero poseer Pero lo que más me gusta es tu manera de ser Son tus ojos tan hermosos, es tu cuerpo majestuoso Son tus labios tan carnosos los que quiero poseer Pero lo que más me gusta es tu manera de ser De tanto buscarla una y otra noche y día tras día Entró en mi pensamiento un bello sentimiento Y al fin encontré el amor llenando de ternura y de suaves caricias La vida mía La vida mía De tanto buscarla una y otra noche y día tras día Entró en mi pensamiento un bello sentimiento Contrayendo alegrías Esperé y esperé y ya ves Y al fin encontré el amor llenando de ternura y de suaves caricias La vida mía Me enamoré Qué cosa más bella Es subir y bajar al cielo a volar y tocar las estrellas Contigo aprendí el amor Abrázame fuerte por favor Quiero saber Quiero saber Si esta reacción en mi corazón Es verdadera Me enamoré Qué cosa más bella Es subir y bajar al cielo a volar y tocar las estrellas Contigo aprendí el amor Abrázame fuerte por favor Quiero saber Si esta reacción en mi corazón Es verdadera Es verdadera Solo para los que les gusta escuchar lo mejor Simplemente fascinante Escúchala Señora me han dicho que ha estado triste Que la felicidad para usted no existe Que su rostro olvidó hasta sonreír Pensando que ha de venir un amor que le conquiste Señora me han dicho que ha estado triste Que la felicidad para usted no existe Que su rostro olvidó hasta sonreír Que su rostro olvidó hasta sonreír Pensando que ha de venir un amor que le conquiste Señora no se preocupe por los años Sepa usted Que aún le queda camino por recorrer Que si los años pasaron y usted está sola Un día llegará la hora precisa para querer Señora Cuantos quisieran el compartir con usted Esa experiencia y esa inmensa madurez Que con los años el tiempo pasó moldeando Para hacer la hora perfecta Que en el presente es usted DJ Ángel Bisprieto Llegando a tu corazón Te quiero Tanto que parezco obsesionado Si estás a mi lado soy feliz Y se acaba el dolor Tan grande es mi amor Que parece Que veo a través de tu mirada La absoluta dueña de mi ser Eres tu mujer Ay amor Eres luz que me ilumina a mi corazón Bella musa que me inspira a donde voy Llenando toda mi vida De ilusión Y el calor Que transmites con tu cuerpo Es la envidia del sol Tus besos me sumergen la pasión Me llevas a la locura Amor no me dejes nunca Sin ti muero Sin ti muero Tomé mi pluma y una hoja de papel Y desnudé mi alma y mi sentimiento Fue un yacimiento de amor lo que descubrí Porque realmente feliz a tu lado yo me siento En el mundo como tú no hay otra igual Eres la mujer más especial Que habita en mi pensamiento Siento que eres toda mi felicidad Siento la necesidad De gritarlo a campo abierto Que tú me gustas me vuelvo loco por ti Y que quisiera vivir a tu lado Todo el tiempo En el mundo como tú no hay otra igual Eres la mujer más especial Eres la mujer más especial Que habita en mi pensamiento Siento que eres toda mi felicidad Siento la necesidad De gritarlo a campo abierto Que tú me gustas me vuelvo loco por ti Y que quisiera vivir a tu lado Todo el tiempo Sonando explosivo Un sonido que se te mete por los poros Una expresión auténtica DJ Ángel Viz Es una pena que haya acabado lo nuestro Cuanto lo siento y tú no comprendes nada Y aunque me duela debo borrar de mi pecho Todo este amor Porque te portaste mala Son tantas cosas Que me obligan a olvidarte Tú me dejaste En una forma humillada Un día rabiosa La cara me la marcaste Al enfadarte Cobraban vida tus garras Tú me humillaste Me provocaste Hasta que me reventara Fuiste tan cruel Lo que hizo el otro En mi la cobraste cara Pero no olvides mujer Que lo que se hace se paga Si yo te quise ¿Por qué lo hiciste sabiendo que te adoraba? ¿Por qué me dijiste Ya no te quiero porque tú no vales nada? Tendrás castigo del cielo Por lo falsa y descarada Desde Caicara del Orinoco La tierra de la coroba La tierra de la coroba Sin fecha de vencimiento Los volví a impresionar Los volví a impresionar DJ Ángel Viz Soy conocido en el ramo Vagabundo enamorado Porque no me había encontrado Con la dicha de tu amor No vivamos el pasado No vivamos el pasado Tu nobleza me ha cambiado Soy muy feliz a tu lado Soy tu eterno enamorado Que lo diga mi canción Soy conocido en el ramo Vagabundo enamorado Será preciso que en el cielo Ya no brillen las estrellas Será preciso que se seque el ancho mar Para no ver Tu cuerpo esbelto Despertándome en las noches Más febriles Pidiendo abriles Juntitos cantándote Será preciso que en el cielo Ya no brillen las estrellas Será preciso que se seque el ancho mar Para no ver Tu cuerpo esbelto Despertándome en las noches Más febriles Pidiendo abriles Juntitos Cantándote Si no fuera por tu imagen Tu belleza y tu coraje Reina que adornas el traje Que ahora luce mi canción Eres tu mi gran motivo Quiero decir que me inspiró Y hasta cuando estoy dormido Ya perdí los alaridos Lastimeros como autor Si no fuera por tu imagen Tu belleza y tu coraje Reina que adornas el traje Que ahora luce mi canción Eres tu amor Eres tu mi gran motivo Quiero decir que me inspiró Y hasta cuando estoy dormido Ya perdí los alaridos Lastimeros como autor Si algún tropiezo En el pasado de mi infancia Me frustró Fue la inocencia Al no pensar Que de un amor Viene otro amor Hoy me han premiado Resultados de mi vida Resultados de mi vida Posterior Que vengan Balas de acero Soporto yo Si algún tropiezo En el pasado De mi infancia Me frustró Fue la inocencia Al no pensar Que de un amor Viene otro amor Hoy me han premiado Resultados de mi vida Posterior Que vengan Balas de acero Soporto yo Más música Que amarga pena Esta que llevo conmigo Queriendo tanto un amor Casi imposible Porque te quiero Como a nadie había querido Y te venero Más allá de los hombres Que espere un poco Siempre me dices lo mismo Tú lo comprendes Mi pasión desesperada Siempre ha sido Mi delirio Que algún día Serás mi amada Pero tú por ser casada Me entretienes Como un niño Con migajas De cariño Y de amor No me das nada Siempre ha sido Mi delirio Que algún día Serás mi amada Pero tú por ser casada Me entretienes Como un niño Con migajas De cariño Y de amor No me das nada El arte de mezclar No es para todo el mundo Por eso tenemos a DJ Ángel Visprieto Señora usted tiene algo Que me enamora Y me inspira Serán esos ojos negros Que embrujan Cuando me miran Será su piel Que me fascina O lo sensual de sus labios Que enloquecen y domina Señora usted tiene algo Que me enamora Y me inspira Serán esos ojos negros Que embrujan Cuando me miran Será su piel Que me fascina O lo sensual de sus labios Que enloquecen y dominan Me cautivo La dulzura de su voz Mire señora Y el modo como camina La estoy amando De veras Como usted no se imagina Y estoy dispuesto A entregarle alma Corazón y vida Lo que le digo Como me está naciendo Del alma Mire señora Solo espero Que me diga Que yo le gusto Un poquito Que su corazón Le obliga A no olvidarme Jamás te cita Lo que decida Mi vida Dame tus besos Que quiero sentirme Preso En tu boquita Hazme una cárcel Dulcita Con las celdas De alegría Donde pasaré Donde pasaré Los días Encerrado En tu sonrisa Mi vida Dame tus besos Que quiero sentirme Preso En tu boquita Hazme una cárcel Dulcita Con las celdas De alegría Donde pasaré Los días Encerrado En tu sonrisa Si el tiempo Si el tiempo pasa Deprisa Y mi libertad Se acerca Dame cadena Perpetua Pues quiero Quederme en ti Condéname a ser feliz A tu lado Para siempre Ya que nada más La muerte Te separará De mi Si el tiempo Pasa deprisa Y mi libertad Se acerca Dame cadena Perpetua Pues quiero Quederme en ti Condéname a ser feliz A tu lado Para siempre Ya que nada más La muerte Te separará De mi Desde que te conocí Solamente pienso en ti Y he llegado a concluir Que me estoy enamorando Desde que te conocí Siento un loco frenesí Y hasta quisiera gritar Dios mío ¿Qué me está pasando? Desde que te conocí Solamente pienso en ti Y he llegado a concluir Que me estoy enamorando Desde que te conocí Siento un loco frenesí Y hasta quisiera gritar Dios mío ¿Qué me está pasando? Por primera vez Siento algo Y es tan bonito Y llego a pensar Mujer Que te estoy amando No quiero culparte Amor de mi vida Por lo que me pasa Culpable cupido Que llega Que flecha Y no dice cuándo Por primera vez Siento algo Y es tan bonito Y llego a pensar Mujer Que te estoy amando No quiero culparte Amor de mi vida Por lo que me pasa Culpable cupido Que llega Que flecha Y no dice cuándo Música 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 No es un palo de agua Es un palo musical Fue difícil olvidarte Casi imposible arrancarte Mujer De aquí de mi pecho Música Pero hoy creo que lo logré Porque siento que se fue El amor que había dentro Muy dentro Que consumía mi ser Y mis pensamientos Fue difícil olvidarte Casi imposible arrancarte Mujer De aquí de mi pecho Pero hoy creo que lo logré Porque siento que se fue El amor que había dentro Muy dentro Que consumía mi ser Y mis pensamientos Creíste que iba a morirme Si no consumía tus besos Estás muy equivocada No voy a sufrir por eso Mujeres hay por montones Con bonitos sentimientos Esperando a que este negro Le dé el calor de su cuerpo Por egoísta y malvada Te irás con los crepos hechos Por no valorar al hombre Que te entregó por completo Una vida sin reservas Con el único argumento El de amarte y respetarte En fin Se agotó tu tiempo Música Música Mientras existe en el mundo Tendré amor para quererte También tendré un arsenal De besos para ofrecerte Y estaré de ti pendiente Aún después de mi muerte Música Mientras existe en el mundo Tendré amor para quererte También tendré un arsenal De besos para ofrecerte Y estaré de ti pendiente Aún después de mi muerte Música Le doy gracias a mi Dios Mi vida por conocerte Cuando tropecé contigo Me dio un boche con la suerte Por eso es que estoy aquí Dispuesto para atenderte Música De este amor que por ti siento Sé que vas a convencerte Porque mientras pase el tiempo Se irá poniendo más fuerte Y yo estaré muy tranquilo Orgulloso de tenerte Aquí está Aquí está Ante ustedes DJ Ángel Bisprieto Con más música mezclada Solo para ti Solo para ti De que me duele Me duele No tengas la menor duda Pero no buscaré ayuda Ni refugio en el alcohol Si te vas fue porque tú Solita lo decidiste Vete por donde viniste Da media vuelta y adiós Estás muy equivocada Si crees que voy a buscarte Más bien pienso que alejarte Fue la mejor decisión No voy a morir por ti Por mi madre te lo juro Si acabo ya estoy seguro Que murió esta relación Adiós, adiós Y que te vaya bonito Todo es distinto Ya se terminó el amor Pido al Señor Se iluminice con tu vela Que por más que a mí me duela Nunca te guarde rencor Adiós, adiós No creas que iría a molestarte No iría a adularte Que esta puerta se cerró Finalizó La historia de tus amantes Tu puesto quedó vacante Dentro de mi corazón Y eso es para que respetes El orgullo de un varón DJ Ángel V Fíjate como es la vida Ay, 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 ay Por Dios que nunca pensé Yo que siempre mencioné Que nunca iba a enamorarme Porque tuvo que pasarme así Pregunto Señor por qué Tantas hembras en mi vida Yo un hombre tan andariego Barrandero y mujeriego No te lo voy a negar Pero me atrevo a jurar Por lo más sagrado del mundo Que ni siquiera un segundo Dejo en ella de pensar Pero no voy a aguantar Su indiferencia absoluta Más bien tomaré la ruta Que me lleve a un buen querer Se callaré a la mujer Que me querrá de verdad Entonces pa' mí serás Un periódico de ayer Patrocinantes Patrocinantes Producciones Richard Coa Producciones 100% caicareño Producciones Melena Producciones Star Music ¿Cuántas cartas me mandaste? ¿Cuántas caricias me diste? ¿Cuánto fue que nos quisimos? ¿Cuánto fue lo que te quise? ¿Cuántos años han pasado? Yo creo que son más de quince Todavía guardo por dentro Todo lo que me escribiste Sería una falta si digo Que yo te quiero Sería mentira si digo Que no te quise Era tan grande El amor que te juraba De aquel pasado Quedaron las cicatrices Te casaste me dijeron Sería el dinero Que te acabó las raíces Yo que regaba tu huerto Me quedé solito y triste Olvidando con el tiempo El mundo que me ofreciste Hace unos días conversamos Después de años No encontraba que decirte ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Lloraste cuando me viste Un paradigma sonriente Que tú misma destruiste Música 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 El amor que me viste Que te entregué Por Dios no me lo descuides Vamos a tratar mujer Que este amor se consolide Vamos a hacer un proyecto Que sea bonito y sublime Me pediste Me pediste que te amara No es mucho lo que me exiges Bien sabes Bien sabes que yo por ti Estoy que freno en los rines Y esto no es mucho pa' un hombre Cuando una mujer le pide Estaba solo en mi rancho No hallaba como venirme De mi cuatro parrandero No hallé como despedirme Lo que pasa es que yo busco Un motivo que me inspire Y tú me haces convertir En un poeta que escribe Lo que yo siento por ti No encuentro quien lo adivine Eso es así más o menos Grande como el mar Caribe Con grandes playas de amor Con cocotales y aljibes Mete la mano mi Dios Que no se nos contamine DJ Ángel Piz ¿Quién eres tú para meterte en mi vida? ¿Quién eres tú? Por favor respóndeme Alza la cara porque agachas la cabeza Debería darte vergüenza Hacer tan poquitico ser E inmiscuirte en la vida De un hombre y una mujer ¿Quién eres tú? Para meterte en mi vida ¿Quién eres tú? Por favor respóndeme Alza la cara porque agachas la cabeza Debería darte vergüenza Hacer tan poquitico ser E inmiscuirte en la vida De un hombre y una mujer ¿Y qué te importa? Si tengo otras Si tengo varias Si tengo muchas ¿Quién te preocupa? Dime que no entiendo nada Mi vida es mía Absoluta y soberana Por eso es que hago con ella Lo que se me dé la gana ¿Y qué te importa? Si es que al final El asunto no es contigo Será mi Dios Quien me dé el justo castigo Y ve tu vida Déjame vivir tranquilo Eso no es problema tuyo Que vive el amor prohibido No tengas ningún temor Cariño lindo Para decirme que sí Dime, dime, dime si me quieres Si me amas vida mía Igual como te amo a ti No tengas ningún temor Cariño lindo Cariño lindo Para decirme que sí Dime, dime si me quieres Si me amas vida mía Igual como te amo a ti Cariño si tú supieras Lo que yo siento por ti Ya me hubieras entregado Tu corazón para mí Y sería la recompensa Por lo tanto que sufrí Ya no como ya no duermo Desde la vez que te vi Las horas que tiene el día Las he repartido así Veinte soñando contigo Y cuatro pensando en ti Está mezclando DJ Ángel Bisrieto Sigo sufriendo una pena Por la mujer que ahora es dueña De mis sueños y suspiro Tanto es que mi corazón Al no percibir su amor No da mi vida sentido Sigo sufriendo una pena Por la mujer que ahora es dueña De mis sueños y suspiro Tanto es que mi corazón Al no percibir su amor No da mi vida sentido No encuentro nada que hacer Pues ya no quiere entender Que es un amor prohibido Si se ha marchado con otros Y con otros se ha marchado Olvidarla es lo debido Porque no puede quererse Si uno no es correspondido No encuentro nada que hacer Pues ya no quiere entender Que es un amor prohibido Si se ha marchado con otros Si se ha marchado con otros Y con otros se ha marchado Olvidarla es lo debido Porque no puede quererse Si uno no es correspondido DJ Ángel Bisrieto En un verde chaparral Me paré para escuchar Un alcarabán cantar Con la pobre vida mía Al ponerme a contemplar La tristeza que venía En un verde chaparral Me paré para escuchar Un alcarabán cantar Y lo quise comparar Con la pobre vida mía Al ponerme a contemplar La tristeza que venía No llores mi alcarabán Sigue cantando Como el carrabo en sequía Si el carrabo llama la lluvia Tú llamarás la alegría Y así sacarnos del pecho Mi alcarabán Esta gran melancolía No llores mi alcarabán Sigue cantando Como el carrabo en sequía Si el carrabo llama la lluvia Tú llamarás la alegría Y así sacarnos del pecho Y así sacarnos del pecho Mi alcarabán Esta gran melancolía Cero música mal hecha Cero música de mal gusto Pura crema Dándole vueltas al plano sentimental Estás en primer lugar Estás en primer lugar Contigo si soy feliz Ese transporte Tendré que decirle sí Que importa eso Si yo la quiero y la quiero Sin mi negra Yo me muero Con ella Si soy feliz Doctora necesito que me atienda Debo contarle un dilema Referente al corazón Hoy me ha dejado una mujer Me traicionerá Ando sin silla y sin rienda Soy un barco sin timón Pero dígame usted Si este guayabo del pecho Podría arrancar Necesito el tratamiento Que me lo pueda quitar Porque si no el aguardiente Borracho me va a matar Dígame si existe antídoto Para curar este mal Resénteme ya Que el corazón Me abrieron De par en par Utilice sus equipos Que yo me voy a inspirar Con mi cuátrico sonoro Y un dejo sentimental Sufriré la inclemencia De una muerte pasional DJ Angel V Así lograste cambiar Todita mi vida Cicatrizar Las heridas De mi pobre corazón Una ilusión silenciosa Y muy hermosa Donde alineo con mi prosa La amargura y la excepción Ahorita mismo Decidí ser el bohemio El mismo Que años atrás Tildaban de parrandero Y este lucero Que titila en mi presente Casi me causa la muerte Ignorándome un te quiero Así es la vida Cuántas sufrirán por mí Injustamente por ti Pago, pago y no solvento Estoy dispuesto De quedar solo solito Sin encontrar un cariñito Que me quiera a mi manera Que importa Que no me quiera Que yo Me quiero solito Así es la vida Cuántas sufrirán por mí Injustamente por ti Pago, pago y no solvento Estoy dispuesto De quedar solo solito Sin encontrar un cariñito Que me quiera a mi manera Que importa Que no me quiera Que yo Te quiero solito Mujeres bonitas Asómate a la ventana Es el hombre Es el hombre que te ama El que te canta estos versos Estoy inquieto Por saber tu decisión Entrégame tu calor Y la pasión de tu cuerpo Te di el espacio Para que lo hayas pensado Me encuentro desesperado Naciturno y soñaliento Y la pasión de tu amor Yo sé que el tiempo Va a ser muy grato conmigo Y que el sí que yo te pido Lo obtendré en cualquier momento Pero antes de eso No me hagas sufrir más Ven y dame un poco más De tus caricias y besos Es un deseo tan inmenso Que siento cuando te miro Cobíjame con tu abrigo Y embrujame con tu aliento Aliento puro Puro de tu corazón A gritos pido tu amor Y sé que tú estás sintiendo Al igual como yo siento Esta forma de quererte Eres la flor reluciente Del jardín que está en mi pecho Voy a hacer esta última canción Para calmar el dolor Que me desgarra Aquí en la barra Escribiré en servilleta Inspirado en la tristeza Que me dejó esa malvada La entonaré Con mis cuatro compañeros Y al cantinero Pediré el último trago Para ahogar en olas Del aguardiente Todo lo que hay en mi mente De ese cariño ingrato Que me ha dejado pensando Que iba a morir Y no lo niego He quedado maltratado Pero por amor Nunca voy a perecer Antes me vieron caer Y siempre me he levantado Sigue tranquila Por saber que eres hermosa Tu bella rosa Con espinas puntiagudas Con gran dulzura A la hora de mirar Quien se iba a imaginar Fuiste mi peor tortura Música Música Escuchas lo mejor de Ángel Vizbrieto El DJ Cantinero Cantinero sírvame la del estribo A ver si escribo La última de las estrofas Y en una roca Convertiré el corazón Para no darle el perdón A esa mujer vanidosa Cantinero sírvame La del estribo A ver si escribo La última de las estrofas Y en una roca Convertiré el corazón Para no darle el perdón A esa mujer vanidosa Que no tomó en cuenta Que el destino ya está escrito Y si hoy yo sufro Mañana seré feliz Pero el que hoy suele reír Maltratando un corazón Mañana el mismo dolor Sin saber puede sentir Y al concluir La última de las estrofas Noto que cada una Tu ha sido el motivo Por eso mujer Te dedico mi canción Que me parece oportuno Darle por nombre el olvido